No puedo ni salir a tomar Piensa que mujeres voy a buscar No puedo más, no puedo más Ya no puedo salir a tomar Piensa que mujeres voy a buscar No puedo más, no puedo más ¿Por qué? Si no contesto se muere Porque ella es una tóxica Se enoja y ya no me quiere Porque ella es una tóxica Piensa que ando con mujeres Porque ella es una tóxica Cuidadito a que se entere Porque ella es una tóxica Bien preca Tóxica mi muñeca Porque se mete a Facebook Y hasta los likes me checa Le digo salgo un rato Y no más pone una mueca Dice que soy hombre Y que todos pecan Mami tranquila Todo se le hace extraño Dice que por qué me meto Con el celo al baño Dice que si le hablo a mi rebaño Es que en el pasado Le hicieron mucho daño Que ella no confía Por eso se hizo tan fría Cada cinco minutos Mensajes me envía Cuando estoy con ella Es pelea todo el día Y cuando no estoy Me habla papi Estoy vacía Baby please Ya no seas tan lunática Se pone a llorar Y se hace la dramática Nunca te cambiaría Ni por mil fanáticas Pase lo que pase Yo amo a mi tóxica Si no contesto se muere Porque ella es una tóxica Se enoja y ya no me quiere Porque ella es una tóxica Piensa que ando con mujeres Porque ella es una tóxica Cuidadito que se entere Porque ella es una tóxica Mami tú estás mal de la cabeza Pero así no eres mi princesa Eres bella por naturaleza Me dice que yo soy su favorito Por eso no me deja Me suena el teléfono Y me lo quiere quitar Si no le contesto Ella me sale a buscar Ahora para ningún lado Yo puedo voltear Mami tienes que admitir Que eres una tóxica Siempre se inventa cosas Y nunca deja el drama Si voy pa' la tienda Quiere que vaya pijama Dice que ella no confía Aunque ella me ama Que de mujeriego Yo he tenido mala fama Baby please Ya no seas tan lunática Se pone a llorar Y se hace la dramática Nunca te cambiaría Ni por mis fanáticas Pase lo que pase Yo amo a mi tóxica Ya no te soporto Pero no puedo estar sin ti Y por más tóxica que seas No pienso alejarme de ti Si no contesto se muere Porque ella es una tóxica Se enoja y ya no me quiere Porque ella es una tóxica Piensa que ando con mujeres Porque ella es una tóxica Cuidadito que se entere Porque ella es una tóxica El pelos De la esquina ganadora Killer Kings Flow Music Ya tú sabes